y primo buenos días cómo estás qué pasa aquí con el oficial oficial qué pasó porque lo tiene aquí detenido no está detenido no es que no circulaba le estoy explicando que no ha verificado aunque la de aquí aunque si no porque yo dije si ya vienen aquí a morder a mi primo que pasa como que es porque no puede no puede ni él ni siquiera puede infraccionar el muchacho el día puede infraccionar si no es de las chavas de infracciones no se dejen aquel primo si se quiere pasar de reata si no circula dejen aquí ya no pero que no les quiten llevarlo de allá de donde lo agarraste en la avenida traértelo aquí digo tú sabes que ella me pidió de favor que por eso digo si no circula pues habría que llevárselo en la grúa y vámonos pero a mí no me digas ese tipo de cosas y no supongas cosas que no son porque lo tienes aquí no tienes por qué detenerla no tienes por qué detenerlo en dado caso tú no estás para infraccionar tú no estás para infraccionar es mi primo no tienen por qué detenerlo aquí por eso entonces si no sabes por eso ustedes deben de ustedes deben de proceder como marca la ley punto tú no estás autorizado por infraccionar de hecho si te fijas aquí atrás dice policía de vialidad no es infracciones así que no se dejen precisamente por no se dejen por eso por eso te estoy diciendo entonces bueno yo le pago la multa no no te estoy agrediendo yo le pago la multa mi primo no hay ningún problema que una mordida que es una mordida para que lo tienes aquí te estoy diciendo que estoy explicando que lo trajera aquí para que la señora me pidió que le trajera aquí está bien está bien muchacho bueno si no pues vámonos vámonos vamos a trabajar muchacho pues tú tienes que agilizar la vialidad tienes que agilizar la vialidad no estar extorsionando ciudadanos por eso me consta a mí porque no tienes por qué estar aquí no tienes por qué estar aquí fíjate lo que estás diciendo eres tú eres primo buenos días cómo estás qué pasa aquí con el oficial oficial qué pasó porque lo tiene aquí detenido no está detenido no es que no circulaba le estoy explicando que no ha verificado a ok si no porque yo dije si ya vienen aquí a morder a mi primo qué pasó porque no pueden él ni siquiera pueden fraccionar el muchacho él ni siquiera pueden fraccionar si no es de las chavas de infracciones no se dejen a que el primo si se quiere pasar de reata díganle que si no circula dejen aquí ya no pero que no les quiten el tiempo no es pasarse de reata pues llevarlo de allá de donde lo agarraste en la avenida traértelo aquí digo tú sabes tú sabes por eso digo si no circula pues habría que llevárselo en la grúa y vámonos pero a mí no me digas ese tipo de cosas y no supongas cosas que no son no pues yo no yo no por eso porque lo tienes aquí no tienes por qué detenerla la señora no tienes por qué detenerlo en dado caso tú no estás para infraccionar a ver tú no estás para infraccionar es mi primo no tienen por qué detenerlo aquí por eso entonces si no sabe por eso ustedes deben de ustedes deben de proceder como marca la ley punto tú no estás autorizado para infraccionar de hecho si te fijas aquí atrás dice policía de vialidad no es de infracciones así que no se dejen precisamente por eso no se dejen por eso por eso te estoy diciendo entonces bueno si no yo le pago la multa no no te estoy agrediendo yo le pago la multa a mi primo no hay ningún problema que una mordida que es una mordida para qué lo tienes aquí te estoy diciendo que estoy explicando que la señora pidió que la trajera aquí está bien señora está bien mucho bueno vamos vamos a trabajar muchacho pues tú tienes que agilizar la vialidad tienes que agilizar la vialidad no estar extorsionando ciudadanos por eso me consta a mí porque no tienes por qué estar aquí no tienes por qué estar aquí por eso tú eres de vialidad para agilizar la vialidad enséñame tus infracciones fíjate me lo que usted me está haciendo fíjese lo que usted me está agrediendo te estoy agrediendo no tiene tocado yo soy un ciudadano que paga impuestos y que tiene todo el derecho también todo el derecho de pedirles cuentas cuando yo lo considere necesario todos todos por eso mismo entonces si tú eres de vialidad tú tienes que estar ahí agilizando el tráfico tienes que estar agilizando el tráfico también no infraccionando a mí queriéndote pasar de lista con la gente de segunda somos iguales todos iguales todos pero tú estás tú estás uniformado y al estar uniformado llevan las de perder porque no tienes por qué pasar por eso entonces aquí en el uniforme y no estés aquí deteniendo a la gente que falta cierra tu coche primo y vámonos te pago el uber no y deja de eso no la verdad es de que ni mordida ni nada yo no pienso dar prefiero pagarme está bien pues entonces a lo que cruje chinchas hay que infraccionar vámonos no si no ahorita yo te pago el uber primo vámonos ya cierra tu coche vámonos igualmente oficial muchísimas gracias vete primo vete primo vete primo que no te atoren así dice a la mesa roja del día de hoy y vaya qué bueno que existen ciudadanos así que llegan y le echan a perder el negocio que ya quería hacer este agente de tránsito no ni siquiera gente de tránsito agente vial y pues llega diciendo que es su primo y que pues qué está pasando qué está sucediendo le quería clavar el diente ese colmillo tan retorcido que tiene pues se lo quería clavar y gracias a su intervención pues un automovilista fue salvado fue salvado de perder parte de su dinero porque si le iba a sacar una una buena la nota vamos a continuar en la mesa roja del día de hoy y policías no logran extorsionar a un motociclista el señor no me puede grabar es del escrutinio público y yo estoy haciéndolo al señor no trae ni identificación no trae identificación nuestra identificación adelante chéquenle bien chéquenle bien no trae identificación hasta el editor conmigo ningún oficial aquí están compañeros traigo mi casco aquí está mi moto aquí está todo los señores me están pidiendo papeles cuando son de tránsito ya es todo lo que tiene que decirme me puedo retirar aquí traigo mi licencia de conducir y traigo todo mi tarjeta de circulación y es todo lo que necesitan adelante 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 cuando guste cuando guste cuando guste cuando gusten cuando gusten a chingar su madre usted puto como ve a chingar madre usted puto como ve y síganme y síganme hablando así los oficiales los oficiales me amenazaron de muerte luego andan de putos luego andan de putos luego andan de hay un bolillo chingo está su madre chingo está sumado y su bolillo usted y su bolillo métanselo por el culo pichos oficiales putos chécate cómprate rópate tú piche mugroso bueno pues mira nada más de qué forma este motociclista enfrenta a estos policías que no agentes de tránsito no tenían por qué estarle solicitando la documentación de su vehículo ni la de él como motociclista no podemos asegurar pero al parecer esto esto se dio en el municipio de tuxpan veracruz ojalá ojalá nos puedan confirmar o negar esta pues que en ese lugar se haya llevado a cabo esta situación saludos a todos los que se conectan como héctor acosta el hoy de la cruz gracias por compartirlo este arturo honorio ramírez maestro sergio luis becerra vick álvarez aldo marx cristal aparicio que también se conectan a esta transmisión y vamos con más aquí en la mesa roja para todos ustedes vamos a ver cómo es detenido un peligroso vendedor de churros allá en irapuato guanajuato es su trabajo es su trabajo y está ganando su vida es su trabajo no me toques 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 sabes que carnal 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 para que no se lleven no estoy tocando a nadie regálas quello de la gente carnal carnal pegálaselos regálaselos a la gente hermano queda el celo forefront regalos 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 para que vean el gobierno que tenemos que ir a foto no me toques no me toques no me toques yo también estoy defendiendo mi pueblo agarra a los delincuentes su canasta por qué te la vas a llevar su canasta por qué te la vas a llevar su canasta por qué se la retira por qué se la retira no trae nada no me toques no me toques no me toques retírate ya no me toques y bueno pues el delito era estar vendiendo churros en la vía pública pero que hace mejor los regala para que se les eche a perder el negocio ya no lo pueden detener porque se extingue el delito mira nada más lo que sí es que lamentablemente lamentablemente pues se quedó sin el producto de su de su trabajo verdad qué mala situación porque a la a las personas que ganan de manera honesta el pan para su familia pues resulta que los privan de esa situación Gabriel Maya Sánchez allá en Cancún Quintana Ró dice la muestra la muestra de que los polis se pasan de listos pues la patrulla no trae ni placas ellos no traen identificación no llevaron a cabo ningún procedimiento como debe de ser así es que así es que bueno pues queda en evidencia esta situación saludos a la licenciada Andrea Loyola que se conecta a esta transmisión y vamos a continuar vamos a ver cómo es que pobladores encarcelan al presidente de Ayotzintepec allá en Oaxaca 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 Gracias. Para quedar atrás, bueno, pues la nota es que pobladores encarcelan a su presidente municipal de Ayotzintepec, detienen a su edil, lo acusan de evadir la justicia, porque, bueno, pues en este municipio retuvieron a su presidente Víctor Mendoza Velasco, luego de que se presentara con la intención de retomar su cargo como edil de dicha población. La molestia de los pobladores, quienes lo señalan de haber disparado contra una persona y no haber, y no recibir sanción, los llevó a encararlo. Por otro lado, Víctor Mendoza presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, argumentando la violación de sus derechos políticos electorales, luego de que se le removiera de su cargo como edil para colocar a su suplente, y recordemos que en gran parte del Estado de Oaxaca, pues los usos y costumbres son los que prevalecen. Vamos a continuar con más, y en este caso, bueno, pues ya se avecina el Festival Cumbre Tajín, y al respecto, al respecto habremos de informarle que el cambio de fecha para realizarse Cumbre Tajín, la reducción, este, por ahí me movieron, así que por favor, este, regrésame, 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 hasta arriba, ahí, ahí, el cambio de fecha para realizarse Cumbre Tajín y la reducción de cinco a tres días anunciado por Cuitlago García, es una decisión que está generando reacciones negativas en este municipio, que cuenta con la más importante infraestructura hotelera y de prestación de servicios de la región. Para empezar, no coincidirá con el equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo, cuando es la esencia del festival, y así ha sido durante los últimos 20 exitosos años. Agregó, por otro error, es la reducción de cinco a tres días, que perjudicará la derrama económica de Poza Rica y la región. También se estima que la descentralización del festival va a mermar el movimiento económico, ya que mucha gente o viene al festival o se va a otro evento, pero también ahí, este, si te puedes ir hasta arriba, ah, bueno, la fecha que se va a llevar a cabo es del 13 al 15 de marzo, y por supuesto que no hay ninguna coincidencia, otra pifia, otra pifia, pues a ver cómo les va, aunado a que las, este, las carreteras no están en las mejores condiciones, y eso lo sabemos, gente de Poza Rica, gente de Coatzintla, así es que, pues, van de mal en peor este festival Cumbre Tajín, ojalá, ojalá que muy pronto esta situación sea subsanada. Y, ¿con qué más nos vamos? Vamos con la cuevada, el señor Carlos Cuevas, Mira, me aterra el coronavirus, oye, pero tragas tacos de muerte lenta y aquí sigues, no succiones. Pues sí, pues sí, los tacos, pero los de muerte lenta son peligrosos, los de muerte lenta caen mal. Yo no como de esos tacos a partir de la tercer gastroenteritis. Allá a ustedes, allá a ustedes. Saludos a Carlos Cuevas, gracias como siempre por su ingenio inconmensurable. Y ahora vamos con la pedrada del día de hoy, el señor licenciado Pedro Luna, Creo, este, si me bajas un poquito porque no alcanzo a ver, respetemos el paso peatonal, solo si se ve que no hay nadie puede pararse sobre las líneas. Y es que Fernando Barrientos estuvo transmitiendo hace varios días, desde el centro de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, como es que los conductores, aunque el semáforo esté en rojo, se paran, se paran sobre las líneas amarillas, que son exclusivas para el tránsito de los peatones. Es decir, el automovilista debe llegar y parar antes de esas líneas. Si no, debería de ser objeto de una sanción. Pero en el caso de la ciudad de Poza Rica, muchos, no todos, pero sí muchos, no lo hacen. Y bueno, se han dado situaciones, situaciones que han derivado en golpes, en enfrentamientos físicos también, porque desde luego va uno pasando y te dan el arrimón. Qué cosa. Saludos a el licenciado Pedro Luna. Recuerden que en Pedradas MX pueden verificar todo el material del señor licenciado Pedro Luna, creo. Saludos para la maestra Itzel, que está siguiendo la transmisión. Y vamos con este video, haciendo las compras. ¿Cuánto está la coca? 140. 140. Dame dos yogurts y una salchita. Dos yogurts. Dos yogurts y una salchita. ¿Cuánto alcanza? 250. 250. Bueno. Acá lo que tengo, señor, los caramelos que usted me dio durante todos estos meses por mi vuelco. Yo nunca le pedí caramelos. Yo a esto no lo voy a aceptar. Sí, usted me va a aceptar. No. Me va a aceptar. No. Me va a aceptar. No, no le voy a aceptar. Y acá me sobra 10 pesos otra vez. Y hoy sí tengo ganas de comer caramelos, así que me llevo dos chicles y dos caramelos. Bueno, pues este hombre guardó todo su cambio, pero con ese cambio no puede pagar. Saludos a nuestros amigos de la página Hola Veracruz y a Eloy de la Cruz, quienes en simultáneo están transmitiendo la mesa roja para todos ustedes. Fuerte abrazo, Eloy. Gracias. Este... Gracias por seguir esta transmisión. Y saludos para todos quienes siguen nuestra transmisión. al maestro Enrique Subiri, que está siguiendo la transmisión. Gracias. También, también saludos para Gabriel Maya Sánchez y a todos, a todos ustedes, que nos dispensan el favor de su atención. Así como a Vic Álvarez, que está siguiendo la transmisión. A el sitio Noticias de Ticuatlán. A Eder Sánchez, a Carlos Cuevas, a Gabriel Brambila, Ambrosio Hernández. Todos ellos, todos ellos sumados a la transmisión de la mesa roja del día de hoy. Raúl Cuellar. Buenas noches. ¿Cómo están mis amigos de la mesa roja? Aquí estoy escuchándolos. Gracias, como siempre, por tu amable sintonía. Gabriel Maya. Con los tacos de muerte lenta, solo estás propenso a un infarto a los 40 años. Cristal Aparicio. Señor Jesús Araujo, quiero que, por favor, me desee suerte. Sube tomando unas clases que fueron 30 semanas para unos comerciales. Mañana nos van a poner el examen. 250 preguntas. Las 30 semanas. Y el día 8 de febrero es mi graduación. Y salgo graduada para hacer novelas y comerciales a nivel profesional. Pues muchas felicidades. Y qué bueno, Cristal Aparicio, que te estás preparando. Además, parte de esta preparación es llevar a cabo obras de teatro, todo lo que tiene que ver con la actuación. Pues felicidades. Qué bueno que otra talentosa actriz está preparándose ya. Y yo creo que vamos a ir. Saludos a María Inocencia, al Pírez Isidro. Vamos a ir a las policiacas de la mesa roja del día de hoy. Y vamos a iniciar nuestro recorrido en Tlapacoyan. Ahí identifican a un ejecutado. De manera oficial se ha llevado a cabo la identificación de la persona que apareció sin vida la tarde de ayer en el lugar conocido como El Cortijo. De esta manera, cabe recordar que tras el hallazgo del cadáver por campesinos que pasaban por el lugar, fue como se originó la movilización de elementos policíacos, quienes se trasladaron a corroborar dicho reporte, confirmando que se encontraba un cuerpo de sexo masculino sin vida. Es así como la persona hallada fue identificada por sus familiares, quienes indicaron que se trata de quien en vida respondiera al nombre de Herubiel Guzmán López, de 28 años de edad, vecino de la localidad de San Pedro y de oficio vendedor de limón. También él había sido privado de su libertad en días pasados y de manera extraoficial se dice que sus familiares pagaron un rescate, pero aún así fue asesinado. Tendrán que los familiares llevar a cabo las diligencias para que les entreguen el cuerpo y darle sepultura. Y por otro lado, vamos a cambiar de información y ahora nos vamos a ir hasta Banderilla Veracruz. Ahí en Banderilla Veracruz aparece un embolsado y esta mañana del viernes fue localizado el cuerpo de una persona ejecutado y embolsado. Reportaron vecinos que en la calzada Milagros de la colonia Tabacal el cuerpo de una persona. A ese lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y también de la Policía Municipal para acordonar el área y a la espera del personal de la Fiscalía quien dio fe del fallecimiento e iniciaron con las diligencias para el levantamiento del cadáver que está en calidad de desconocido. Y por otro lado, vámonos a San Martínez de la Torre Veracruz. Ahí fue baleada, fue rafagueada una casa, una vivienda ubicada en la calle Nezahualcóyotl, casi esquina con Moctezuma de la colonia Coutemoc. Fue rafagueada por sujetos desconocidos que luego de la agresión armada se dieron a la fuga del lugar de los hechos. Afortunadamente solo se registraron daños materiales y no hubo reporte de personas lesionadas o víctimas minutos antes de las 19 horas del día de ayer. Las corporaciones de seguridad pública fueron alertadas de la situación por lo que al sitio se congregaron elementos de la policía municipal, Guardia Nacional, Fuerza Civil y Policía Ministerial. Elementos policíacos acordonaron el área para preservar los indicios de la escena pues ahí se pudieron recuperar varios cartuchos percutidos desconociéndose hasta el momento el calibre de los mismos. El tiroteo generó por supuesto alarma y psicosis entre los vecinos de la colonia Coutemoc aunque afortunadamente en estos hechos no se tuvo registro de personas lesionadas tampoco de víctimas salvo salvo pues el fallecido y ahora ahora la nota se traslada hasta Orizaba Veracruz ahí valían a choferes por no pagar piso un grupo delincuencial exigió a la cooperativa de choferes y cobradores el pago de cuota para dejarlos laborar en la ruta Orizaba Nogales al no obtener respuesta favorable balearon un autobús en el tramo Nogales Tecamalucan sin que se reporten lesionados se conoció que en próximas horas la denuncia por estos hechos será radicada ante la Fiscalía Regional para iniciar las investigaciones y dar con la identidad de los responsables toda vez que los usuarios y choferes son los más afectados la agresión en contra de choferes y la línea camionera ocurrió en el momento en que la unidad estaba estacionada en la terminal ubicada en la comunidad de Sierra de Agua donde se hicieron llegar hombres armados a bordo de un vehículo para dispararle de dos semanas a la fecha los choferes de la línea transportista han recibido amenazas y mensajes directos de supuestos integrantes de la delincuencia organizada quienes exigen cuotas fijas a cambio de no meterse con ellos ni con los pasajeros ojalá que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto hasta aquí hasta aquí las policíacas de la mesa roja y vamos a tener saludos para Giovanni Padilla Salas que sigue la transmisión para la licenciada Nayeli del Valle Toca que sigue esta transmisión saludos y fuerte abrazo licenciada Nayeli María Inocencia Alpires Isidro allá en Matamoros Tamaulipas la maestra Leonor Pulido Ibáñez en Papantla de Olarte Veracruz que fíjate que el sábado pasado tuve la oportunidad de ir a Papantla a comer a visitar el parque por supuesto que esa experiencia es muy grata recuerdo que un locutor de radio Alfonso Bleminguer siempre decía si vas a Papantla llévame contigo así que vayan y visiten Papantla vamos a ir a el clima no está la chica no perdón no está Toño del Valle así que yo les voy a dar a conocer las condiciones climatológicas que van a prevalecer durante las siguientes 24 horas porque se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla y Veracruz ya que el frente frío 33 se desplazará sobre el Golfo de México e interaccionará con la propagación de humedad generada por la corriente de Chorro por otra parte un canal de baja presión se extenderá sobre el sureste del territorio nacional originando lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Veracruz fuertes en Hidalgo y Oaxaca así como chubascos en Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro Colima Michoacán Chiapas Tabasco Campeche Asimismo la masa de aire frío asociada al frente generará viento con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Coahuila Nuevo León Istmo y Golfo de Tehuantepec densas nieblas a lo largo de la Sierra Madre Oriental ambiente frío y heladas en el norte y centro del país además de baja posibilidad para la caída de nieve y o agua nieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4200 metros del eje volcánico transversal para el día de mañana se pronostica que el frente frío 33 continúe como estacionario al norte de la península de Yucatán a su vez la masa de aire asociada a este sistema frontal empezará a modificar sus características térmicas sin embargo continuará la nubosidad y la probabilidad de lluvias en el oriente y sureste de México por otra parte un nuevo frente frío se aproxima a la frontera norte de México y va a incrementar la probabilidad de lluvias en dicha región del país así que hasta aquí el pronóstico del clima para el día de mañana pues tome sus precauciones por favor y pues tendrá como dice el señor Toño del Valle me voy a tomar esa libertad de uno de sus comentarios de tomar uno de sus comentarios así que cobíjese bien y resguarde resguarde a sus chiquitos porque los niños son los que pueden resultar más afectados en estas situaciones y vamos rumbo a el Oscar rumbo al Oscar vamos a tener para todos ustedes la siguiente información cinco curiosidades de esta edición y bueno pues las nominaciones a los Oscars se dieron a conocer con la película Joker a la cabeza con 11 por delante de había una vez en Hollywood 1917 y el irlandés en la primera curiosidad es que Jennifer López y Robert De Niro han sido excluidos dos de las estrellas que se esperaba que consiguieran nominaciones fueron pasadas por alto en la siguiente curiosidad Scarlett Johansson y nunca antes había sido nominada al Oscar pero apareció en dos listas fue en su papel estelar en el drama de divorcio historia de matrimonio y luego como actriz de reparto en Jojo Rabbit la siguiente Suave C Ronan por su parte obtuvo una sorprendente cuarta nominación por Mujercitas a los 25 años esta es la segunda mujer más joven en lograr esa hazaña después de Jennifer Lawrence la primera de Corea del Sur Parásitos este exitoso film de Bong Jong-ho es la primera película surcoreana nominada a la mejor película en lengua extranjera y también a la mejor película otra de las curiosidades es que Netflix está al frente pues ha transitado muchos baches por esta temporada de premios después de liderar las nominaciones a los globos de oro por un enorme margen el gigante del streaming se fue con solo dos premios uno para Laura Dern en historia de matrimonio y otro para Olivia Colman de Crowd de la televisión sin embargo Netflix ha gastado miles de millones de dólares para atraer a los mejores talentos de la industria cinematográfica y financiar fastuosas campañas se llevó la impresionante cantidad de 24 nominaciones este lunes con 23 están Disney y Fox y también otra curiosidad la nominación 52 de John Williams Star Wars el ascenso de Skywalker no tuvo buena crítica pero le valió otra nominación para la partitura del legendario compositor John Williams y el lunes consiguió su cuadragésima segunda nominación al Oscar acercándolo al récord individual que tiene Walt Disney con 59 hasta aquí la información de los Oscar de el día de hoy y bueno pues este yo creo que hemos terminado con la con las noticias del día de hoy estimado Vic Álvarez que suben los controles el día de hoy ya ya está reaprendiendo nuevamente verdad este el noble el muy noble oficio dice Toño del Valle de de llevar los controles de la mesa roja no sé si por allá tienes saludos este Vic porque por allá tienes a compañeritos que no que no no son los mismos bueno pues no no hay saludos agradecer a todos su amable sintonía esta edición de la mesa roja vamos a realizar y vamos a despedirnos de todos y cada uno de ustedes no sin antes agradecer su seguimiento a esta transmisión pero también por supuesto la gentileza que tiene de compartir la misma con todos sus amigos de Facebook la imagen la señal de la mesa roja se genera en Poza Rica de Hidalgo Veracruz para todo toditito el mundo mundial a través de Facebook Live gracias por su atención agradezco por supuesto a Vic Álvarez que estuvo en los controles el día de hoy hoy no vino Fernando pues sigue en su periodo vacacional él muy tranquilo el señor este Alan García Zúñiga está trabajando el señor Toño del Valle pues no le dieron permiso de venir el día de hoy hasta acá pues solo solo Vic Álvarez y su servidor porque dicen dicen las malas lenguas que pues la maquillista si se dan cuenta miren como como estoy de brilloso hoy no hubo quien me maquillara donde estará la maquinista Fernando Garrientos se la llevó híjole Toño del Valle este dice que ay oye escuchó y lo invoqué fíjate dice espérame dice voy llegando pues quien sabe a donde manito porque ya aquí la la mesa roja está despidiendo saludos para la maestra Itzel a quien le mando muchos muchísimos besos pues que las diste muy bien ¿eh? ahora te propongo saludarlas muy bien ah si hoy entregué para todos ustedes las notas este del clima yo no las doy quien saben que las da es Toño bueno hoy las di ya ni modo por no no le sale dar las en el clima las da mejor Toño que no se dar las noticias del clima que las da mejor Toño y bueno pues este no se dice Toño que va a entrar y va a ser este su entrada triunfal al estudio no se como va a ser eso ni donde estará ni cuando vendrá pero este oye vamos mientras aprovechando esto vamos a enviar las mañanitas para todo aquel que cumple años celebra algún aniversario de boda de bautizo de divorcio pues el expedidión siempre está listo así que adelante con las mañanitas chulada de música para todos ustedes bueno mientras ahí tenemos a Olivia Coleman este que es una de las nominadas al Oscar saludos a la licenciada Gabriela Barrera Mara Inocencia Alpírez Isidro que está en esta transmisión al licenciado María Arturo Martínez Becerra a Malú Araujo este que también se suma a la transmisión y bueno pues este gracias gracias a todos ustedes que se suman a la transmisión del día de hoy y es así como estamos llegando a la parte final de la mesa roja del día de hoy está usted informado muchas gracias como siempre recuerden que a través de solo noticias de Notimex PR vamos a dar para todos ustedes toda la información además además les recuerdo también el número no sé si este si me puedas poner el panel donde está el nombre ahí donde aparece mi nombre en el 782 117 0082 este es para que usted mande su solicitud y sea y se una a los grupos de noticias de Notimex PR en donde va a tener mucha muchísima información gracias gracias por su atención que tengan excelente fin de semana y muy buenas noches gracias